...denominación ni siquiera para la misión, sino que para el Señor. Hemos estado extendiendo las redes apostólicas. Debemos entender que hay redes buenas y redes malas, ¿verdad? La última parábola del libro de Mateo capítulo 13 lo enseñamos hace quizá unos 20 años. No sé si ustedes estaban acá, pero enseñamos acerca... Hay temas que son muy básicos y proféticos, ¿verdad? Y enseñamos que las siete parábolas u ocho, que algunos dicen que son ocho y se pelean por eso, y otros dicen que son siete. Bueno, pero en las parábolas de Mateo capítulo 13 aparece en su orden primero la parábola del sembrador, después del trigo la cizaña, después me parece que aparece la parábola de la levadura, no sé si estoy bien en ese recuerdo, pero son tiempos cronológicos de la iglesia. Esos son tiempos cronológicos, es decir, la primera parábola dice que el sembrador es Cristo. Se puede ver de muchas maneras, igual que las siete iglesias de Apocalipsis se puede ver de muchas maneras, pero esas siete parábolas se pueden ver en el orden cronológico. Es decir, la parábola del sembrador sería cuando apareció el Señor Jesús. Después sería la parábola del trigo y la cizaña, ya cuando el diablo se metió para contaminar la iglesia. La otra parábola de la levadura sería la mujer que pone un poco de levadura hasta que contamina todo, y así sucesivamente en el orden escatológico. Pero la última de esas parábolas era la red barredera. Entonces, yo me recuerdo que en ese tiempo enseñé acerca de que la última parábola, si estoy hablando de hace 20 años, la última parábola de la red barredera iba a ser Internet. Y cuando usted mira las palabras en inglés, por ejemplo, net o web, las dos quieren decir red, solo que web se utiliza más para las redes que hacen las arañas, ¿verdad? Y net para la red que hace, digamos, el pescador, por ejemplo, ¿verdad? Pero redes. Entonces, yo les decía, en aquel tiempo me recuerdo, que esa red iba a sacar peces buenos y malos. Y cabal, eso es lo que se obtiene en Internet, ¿verdad? Se sacan cosas buenas y cosas malas. Pero hay redes apostólicas. Esas son las redes buenas. Esas redes, lo hemos enseñado y déjenme recordarle. Porque yo quiero platicar con usted muchas cosas, más que darle un tema. Porque, imagínense, tengo, creo que unos 15 días de no estar con ustedes. Entonces, quiero compartir y quiero que dialoguemos, ¿verdad? Muchas cosas que tengo en el tintero y que algunas las he enseñado en otros lados y que las debo, pues, aquí está la casa, la sede. Tengo que enseñarlas acá también, ¿verdad? Bueno, pero el punto es que la red apostólica, los primeros discípulos, apóstoles, que fueron llamados, es decir, los primeros que fueron llamados, que primero llegaron a ser discípulos y en Mateo capítulo 10, después de ser discípulos los convierten en apóstoles. Entonces, de aquí yo saco la verdad de que ninguno que no haya sido discípulo va a llegar a ser un buen apóstol. Tiene que sentarse y oír, y oír, y oír, y esperarse hasta que el señor le banderazo de salida. Estos, los primeros que enviaron, todos tenían que ver con redes. Los tres primeros. El primero fue Andrés, Pedro y Juan. Unos estaban, dice que unos estaban secando las redes, como extendiendo las redes. Otros estaban remendando las redes, catartizando las redes. Entonces hay varias formas de qué hacer con las redes. Entonces hay que, hay que, primero, primero, hay que tener redes limpias. Nuestra red tiene que, yo creo que Dios está limpiando nuestra red. Entonces tenemos que tener redes limpias. No se trata de que agarremos a cualquiera solamente porque ahora vamos a tener una iglesia en el Congo. Pero el, el, el cuate que está de pastor es un criminal. Sin arrepentirse, porque la mayoría de nosotros éramos criminales antes, ¿verdad? Pero ahora ya no. Bueno, usted no, usted, usted era una mansa paloma, pues, pero, eh, criminal espiritual, pues, estoy hablando. Criminal, ¿qué es un criminal? El que ha cometido un crimen. Bueno, entonces, eh, pero volvamos al punto. Entonces, tenemos que hacer eso. Tenemos que limpiar las redes. Yo me recuerdo de un amigo que, que me estaba contando que él tenía unas iglesias en Haití. Y, y que, y les daban mucha ayuda. Ellos mandaban muchísima ayuda ahí a Haití. Y dice que, eh, cada vez que llegaban estaban aquellos huérfanos. Y era tremendo. Y, y él miraba que el pastor, siempre que lo llegaba a visitar, él, el pastor a él, llegaba con una señora que no era su esposa. O sea, que raro que este cuate venga con él. Y decía que era su hermana. Entonces, empezó a investigar, investigar. Y un día se le metió de que tenía que ir a como diera lugar. Tenía que ir a esa, a Haití. Y les cayó, pues. Y el orfanatorio estaba vacío. Lo que hacía el bandido, es que cuando sabía que iban a llegar, alquilaban niños. Alquilaban niños para que llegaran ahí. Y entonces, eh, eh, bueno, los descubrió, eh, los niños soltaron todo el caldo. Ah, usted sabe que los niños soltan todo el caldo, ah. Dijeron absolutamente todo. Y qué si el tipo era un brujo de vudú. Y lo empezó a brujear al otro. Lo empezó a brujear así, con vudú, así bien grosero, ah. Y, y, bueno, desde luego, eso, eh, es una historia muy larga de contar. El punto principal que estoy tratando yo de subrayar es, la red debe ser limpiada. Entonces, hay alguien pecado, la red tiene que ser limpiada. Porque no se puede, la otra cosa que hay que hacer es lanzar la red. Entonces, hay que limpiar la red, hay que extender la red, hay que remendar la red, y hay que lanzar la red. Entonces, lo que le estoy diciendo es que se está extendiendo la red. Tanto brinco para decirle que se está extendiendo la red. Y que por eso no he estado aquí, ¿verdad? Entonces, pero de una vez aprovecho para decirle que hay que limpiar, hay que limpiar, hay que podar, hay que limpiar, hay que amaquear, hay que catartizar, hay que hacer reingeniería espiritual. Hay gente que se anquilosa en un puesto y son siervos de Dios y no pueden seguir adelante porque se acomodaron. Entonces, por eso es que Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, quédate tranquilo con las ovejas que tienes. Pero es bueno quedarse tranquilo con las ovejas que uno tiene, realmente, que hay que atenderlas, ¿o no? Y llevarlas a un estado de perfección. Pero le decía a Timoteo, haz obra evangelista. Amén. Eso es bueno porque si no uno se anquilosa, hombre. Yo no sé cuántos privilegios usted pasó antes de ser pastor. Pero a mí me tocó, hermano, como decía mi pastor, menos las posiciones que le correspondían a las damas. A mi pastor lo decía de otra manera, ¿ah? Yo hice de todo, y bueno, hermano, apóstol Otoniel Ríos, menos diaconisa, dijo él, ¿verdad? Y entonces todos nos reíamos y porque nos tocó igual a nosotros. Menos diaconisa. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Pero eso será. De esos es de que hay que limpiar la rueda. Ok, volvamos al punto. Entonces quiero contarle que el Señor me ha estado platicando y hoy me voy a concentrar en un tema específico, pero solo le quiero decir estas cosas para que usted empiece a meditar en ellas. Una de las cosas que el Señor me ha estado hablando es ese texto tan hermoso que él dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora déjeme explicarle por qué. A qué me refiero con este, por sus frutos los conoceréis. Recuerden, no estoy predicando, estoy platicando. Resulta que en este momento usted ha oído de los productos transgénicos. ¿Cuántos han oído de los productos transgénicos? ¿Cuántos no han oído de los productos transgénicos? Quiero contarle que los productos transgénicos es una señal del final del tiempo. A mí el Señor me habló hace un tiempo y yo di un tema que se llamaba el sueño de Faraón. Y el Señor me explicó claramente que el sueño de Faraón se iba a cumplir en este periodo. Y me dijo el Señor, lo primero que vas a ver es un problema en la alimentación que viene del ganado. El ganado vacuno, ovejuno, todo tipo de ganado, ¿verdad? Vas a ver ese problema. Y después de ese problema vas a ver un problema en la comida que viene de la tierra. Y después de eso, me dijo el Señor, viene la gran tribulación. Así me dijo el Señor, y yo sé que me lo dijo. Y yo ni siquiera, ¿y sabe por qué sé que me lo dijo? Porque yo ni siquiera estaba pensando en esos versículos y no me recordaba si primero en el sueño de Faraón habían aparecido las vacas flacas o si eran las espigas aquellas todas maltrechas. Entonces cuando voy a ver, lo primero que aparece son unas vacas gordas y salen unas vacas flacas y devoran a las vacas gordas y el sueño a continuación es unas espigas bien cargadas de grano y de repente aparecen otras espigas y consumen a las que estaban ahí. Y para mi asombro, en ese momento estaba de moda el mal de las vacas locas. Y cuando yo voy a investigar qué era el mal de las vacas locas, la cuestión era que para poder hacer más productivas a las vacas, porque ni modo, todo es dinero, entonces para poderlas ser más productivas les dejaron de dar todo lo que comen las vacas. En algunos países. ¿Qué comen las vacas? Les dejaron de dar pasto y les dieron concentrado. Pero el concentrado era todo lo que sobraba de las vacas que habían sacrificado ya para vender. Es decir, a las vacas les vendían la carne, todo, 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 la piel, todo. Lo que sobraba, lo volvían concentrado y se lo daban a las vacas. O sea que eran vacas comiendo vacas. Cabal el sueño de Faraón. Y de ahí vino el mal de las vacas locas, que no se ha quitado. Ellos lo han suprimido de la miria, es decir, de las noticias. Ellos lo han suprimido, porque se sabe que las noticias están gobernadas por los titiriteros de esta tierra. Ellos ponen qué es lo que quieren y sacan qué es lo que quieren y ocultan qué es lo que no quieren. Por eso es que las news, las noticias, la media o la miria, pues, que le dicen los gringos a ese tipo de información, no debe de ser nuestra fuente de formación de opinión. Debe de ser informativa y poniéndole el 50% de duda. Sin ir muy lejos, miren lo que dijeron del pastor que mataron en Tikal Futura, que era guardaespaldas del, ¿cómo se llama? Del narcotraficante. Y ya ayer yo solo leí el título de la noticia, ya no leí completo. No, 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 no fue así. Sé lo que pasa que se pelearon entre no sé quién y no sé cuánto, y él estaba en medio y se lo echaron. Pero ahora, ¿quién le quita a él el estigma de que era un narcotraficante? Y que su carro era blindado. ¿Cómo iban a ser blindados si les amparon 200 balazos y todos entraron? Hay que demandar a la compañía que los blindó, ¿ah? Yo no lo estoy defendiendo a él, yo solo estoy diciéndole a usted que nosotros no podemos emitir, formar nuestra opinión de los medios de información. ¿Por qué? Porque todas las noticias están manipuladas por los titiriteros de este mundo. Ahí es lo que estamos viviendo nosotros. Chilerísimo el tiempo que nos tocó vivir, hermano. Porque nosotros tenemos que tener la información que viene del cielo. Y eso solo se hace por el Espíritu de Dios y por el Espíritu de revelación. Bueno, pero volvamos al sueño. Yo estoy platicando. Ahorita voy a entrar en el tema, en un rato. Espéreme un rato. Tengo tiempo de no hablarle, hermano. Es más, me voy a presentar. Sergio Enríquez Pazaville. Mucho gusto. Entonces, los productos transgénicos son productos que han sido mejorados, entre comillas, la palabra mejorados, genéticamente. Tomatones de aquellos que parecen cocos, ¿verdad? Que da gusto ver esos tomates. Mazorcas. Que, ¿cómo están? Perfectas, hermano. Pero perfectas. Hasta las hileras son bien perfectas. Son transgénicas. Las modificaron genéticamente. Así no son las mazorcas reales. Y esas no son reales, pues, hermano. Bueno, sí son reales, pues, pero me refiero a que las modificaron genéticamente. Algunos de los vegetales, si son productos de la tierra, cuando les modificaron su semilla, les pusieron, les pusieron genéticamente cosas animales. Es decir, mezclaron el reino vegetal con el reino animal. ¿Con qué propósito? Por ejemplo, ya que hablé de tomates, si tenían que crecer en ambientes muy húmedos, le pusieron algo de gene, aunque sea un poquito, de peces. Eso usted lo puede averiguar bien fácil. Para que pudieran crecer. Digamos, otra de las cosas. Genéticamente modificaron la semilla, para que cuando creciera la semilla, ya tuviera una defensa contra una plaga. Y entonces no se tuviera necesidad de vender insecticidas. Por poner el ejemplo, la arroya del café. Entonces vienen ellos, no digo que hayan hecho eso con eso, solo estoy poniendo un ejemplo. Vienen ellos, agarran la semilla del café, y miran qué es la arroya del café, que es esa plaga, miran qué es lo que mata esa plaga, entonces agarran la genética, pum, lo meten en la semilla, y la modifican genéticamente, y empiezan a sembrar roya, perdón, empiezan a sembrar café anti-roya. Pero aquí hay varios pequeños problemitas. El primero es, que la compañía más grande del mundo, hermano, que está haciendo esto, que no digo nombres, pero se llama Monsanto, patentó la semilla. Como que ellos la hubieran creado. O sea, si le piratean a Dios, hermano, ¿cómo no van a piratear? Y todavía digan no a la piratería, dicen los bandidos, ¿verdad? Y ellos mismos le están pirateando a Dios. Entonces, ellos agarraron la semilla y la patentaron porque dijeron que era creación de ellos. Y empezaron a guardar toda esa semilla. Entonces, va a llegar un momento, va a llegar un momento en que nadie va a tener semilla para sembrar. Que no le compre a ellos. De hecho, a estas alturas del partido, supervisan campos de agricultores que no están comprando semilla. Ellos se meten abusivamente en los campos o en los alrededores de los campos. Y si miran que hay un lugar en donde está creciendo lo que sembró el agricultor sin ningún problema y ahí no echaron insecticida, entonces analizan eso y se dan cuenta que es su semilla y demandan al agricultor por haber utilizado su semilla. Eso es, hay un montón de juicios en los Estados Unidos que están llevando a cabo los agricultores en contra de la compañía y la compañía en contra de los agricultores. Bueno, el punto principal, hermano, es que usted dirá, hermano, ya me aburrió que usted me esté hablando de eso. Hábleme de la Biblia, si le estoy hablando de la Biblia. Le estoy diciendo que esto es el sueño de Faraón y que después de esto viene la gran tribulación. Ah, descubrimos con unos hermanos un versículo, ahora, antes de que se me olvide, es que hoy vine chismoso, hermano. Pero es un buen chisme, ¿no? Descubrimos con unos hermanos aquel versículo de 2 Nete San Luisenses, capítulo 2, tenemos dos, capítulo 2, capítulo 2, desde 1 Nete San Luisenses, ¿alguien lo tiene? Por favor. Respecto, respecto a la venida del Señor Jesucristo, rogamos, hermanos, que no os dejéis movilizar fácilmente vuestra manera de pensar. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Oiga eso. Sí, sí. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado... Ay, 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 esa palabra apostasía, esa palabra apostasía se puede traducir a apostasía, y la mayoría de los traductores tradujeron a apostasía, pero, pero también se puede traducir partida. Departure, dicen los gringos. Salida. Como quien dice, no se maman, y hay una tendencia cristiana, una red cristiana, que en vez de poner apostasía ahí ponen, ese día no se va a dar sin que primero venga la salida, la partida, el rapto, en vez de apostasía. No porque se puede traducir así también. Se puede, las dos son buenas, porque va a haber apostasía en el tiempo final, pero también va a haber partida antes de que, entonces, la palabra, si la investigamos bien bien en el World Story, dice que se puede traducir departure, partida, desaparición. Bueno, pero, pero yo, esos son chismes, ¿verdad? Pero esos chismes están buenos. Ahora, si yo le vengo a hablar de un hermano, entonces, ya está malo, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese que él me, ¡ah! ¿Qué le estaba diciendo antes de que me interrumpieran con eso? Ah, del sueño faraón, de los frutos. Usted no me ayuda, hombre, yo me tengo que estar recordando. Mire pues, este, esos productos transgénicos tienen varios problemas. Uno es ese que le acabo de decir. El otro problema que tienen los productos transgénicos, es que se siembra, fructifican, pero el fruto que se obtiene del producto, ya no trae semilla. Y si trae semilla, y se siembra, no produce. O sea, alcanza para solamente una siembra. Entonces, ¿qué tendrán que hacer los agricultores? Sembrar y volver a comprar su semilla. Y sembrar y volver a comprar semilla. Y alguien dirá, pero ¿y eso qué? Bueno, eso mucho, porque eso va a modificar genéticamente también al hombre, pero el punto principal de esto y lo que a nosotros nos interesa es lo espiritual. Bueno, a estas alturas del partido, como yo estoy hablando con pastores, quiero ver si alguno de ustedes sabe para dónde voy. Bueno, yo voy para el cielo, pues, pero me refiero, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy con esta exposición? ¿Ah? Sí, sí, pero ¿y entonces? ¿Ah? Sí, 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 pero sí, todo eso que están diciendo está excelente y es cierto. Pero, pero solo uno de ustedes me ha dicho hacia dónde voy. Sí, sí, pero solo uno de ustedes me ha dicho, es que yo no le estoy diciendo lo que dije, sino hacia dónde voy. Lo que les estoy tratando de decir es todo lo que pasa en lo físico pasa en lo espiritual. Entonces, entonces, quiere decir que ahorita hay un movimiento herético que está manipulando genéticamente la semilla de la palabra para que los cristianos den fruto sin fruto. Entonces, cuando el Señor dijo por sus frutos los conoceréis, estaba yendo mucho más lejos de lo que nosotros pensábamos. lo que se lo voy a poner de esta manera, lo que él estaba diciendo es, ustedes no tienen que probar solo los frutos, ustedes tienen que probar el fruto del fruto. Porque si ustedes miran un fruto que no da fruto, ese fruto es genéticamente alterado. Sería un fruto espiritual transgénico. Los ejemplos hablan más que mil palabras. Ahí le doy un ejemplo. Pero le voy a hacer preguntas. ¿Cuántos frutos tiene el Espíritu Santo? ¿De cuántos frutos hay? ¿Cuántos son? ¿Cuál es el último cronológicamente que se describió? ¿Ah? Fruto de labios. Que confiesan su nombre. El alabanza. Va. ¿Cuánta gente no hay ahora alabando y adorando? Entonces, esa gente que está alabando, que está cantando, tiene un fruto de labios. Que confiesan su nombre. Pero ahora hay que ver cuál es el fruto de esa alabanza. Para conocer el fruto del fruto. ¿Cuántos frutos es el fruto? Porque si el fruto es alabanza, es nostalgia, es locura, es una epidemia, es solamente atraer, es desviar a la cristiandad, entonces es un fruto transgénico. pero si usted lo que lo que siente es la gloria de Dios cuando está adorando, entonces usted tiene fruto del fruto. Amén. denle un aplauso al rey bendito. Y por esta causa, doblo mis rodillas decía el apóstol Pablo, pero por esta causa yo he estado enfatizando tanto en lo del alabanza, hermano. Y por eso hemos, hemos, nos hemos retraído un poquitito nosotros de no traer muchos salmistas, aunque son buena gente y que Dios los bendiga y los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, pero me he retraído porque la gente se estaba yendo, se está yendo, pero yo, los que yo ministro no quiero que se vayan en pos de eso, agarran a alguien de alabanza para atraer gente y llenar sus lugares, pero no para adorar a Dios. Entonces, imagínese que yo diga, viene Gilson y va a estar en el estadio sin pagar. A ver, díganme, ¿qué pasaría? Retumba, pero ¿qué fruto vamos a obtener? Nosotros sí, dice el hermano, así que invítenlos, no, pero, pero, eh, miren, miren, yo conozco un hermano, que es amigo de nosotros, no es, si es de la red, pero, eh, ya está así por las campanías, ¿ah, de manera? hay que catartizarlo, pero, no, 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 él tiene su libertad, el señor me ha dado a mí el entendimiento en el caso de él. Mire pues, él viene y trae a un ministro de alabanza que yo no lo quise recibir porque, 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 porque cobraba 20 mil dólares, si me hubiera cobrado 5 mil tampoco lo recibo, porque yo no quiero que me cobren, yo quiero que os digan, yo llevo, si acaso yo soy miserable, pues, si me voy a dar una, una ofrenda, pero tampoco yo voy a cobrar. Ese es el problema, hermano, que incluso hay muchos empresarios cristianos que se han volcado a hacer ese tipo de negocios y están haciendo una confusión pero terrible en la cristiandad aquí en Guatemala. A mí cuando me piden permiso a los patojos para ir a un concierto de esos, yo les digo, les hago la aclaración, ok, van a ir, tienen que ir como ir a Disney on ice, como ir al valer ruso, como que fuera un espectáculo, pero no me van a venir a decir que eso es espiritual. Entonces este hermano lo tuvieron allá, no es aquí en la capital, lo tuvieron allá, cuando el hermano lo quiso saludar, al representante le mandó, pero hermano, siquiera por cortesía si le estaban pagando 20 mil dólares, se hubiera dicho, hermano, mucho gusto, Dios lo bendiga y lo prospere, Arbano, nos vemos el otro año. 20 mil dólares es un poquito de pisto, ¿no? por 8 son 160 mil quetzales. ¿Cuánto les gustaría una ofrenda de 20 mil dólares? pero es que si la cobran ya no es ofrenda. Si la cobran, discúlpenme hermano, si la cobran, si la cobran, ni siquiera salario, hermano, eso es prostitución, es el cuate que se para en el carro y le dice a que apatoja que tiene la falda hasta aquí, ¿verdad? y que se sospecha que, y entonces, y que todavía se agacha masticando, chica, y con el cigarro en la otra mano, y él le dice, ¿cuánto? ¡Chula! Y ella le contesta una cantidad. No podemos prostituir esto. Ese no es fruto del fruto, disculpenme, pero ese no es fruto del fruto. Y los, hermanos, y disculpen, los adoradores, los alabadores y los salmistas de nuestras congregaciones no deben de participar en ese tipo de situaciones tan vergonzosas. si lo que quiere es plata, vaya a trabajar a lo secular. Pero aquí no es para venir a hacer plata. Si Dios le da, esos son otros veinte pesos. Esos son otros veinte pesos y Dios nos da, pero ya convertir esto en un imperio económico, no, hermano, eso no es justo. Eso no es justo. No es justo. El fruto, el fruto. Bueno. ¿Cómo voy el tiempo? Ah, la verdad. ¿Ah? Ok, entonces, esa es una de las cosas que le quiero hablar. Entonces, fíjese pues, fíjese a dónde lo quiero llevar. Dígame un fruto del Espíritu. Paz. Paz. Todos los que ustedes dijeron están bien, pero me interesó este. Entonces, ese fruto, ese fruto que dijo él, tiene que tener otro fruto. Porque si no es un fruto bruto, es un fruto transgénico. Va, va, va. Si no me cree, le voy a decir un versículo bíblico. La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Dios la doy. Entonces, el mundo da paz. Ahora, si el mundo da paz, esa paz que da el mundo es fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo sabemos que, que es, si esa paz es fruto del Espíritu? No. No, por el fruto. Por el fruto del fruto. ¿Hacia dónde lo estoy llevando? Porque, si a usted se le hace remagasto, hermano, Dios mío, va a tener que predicar todo el año 2011 de esto. ¿Sabe por qué? Porque podría usted agarrar el amor y cuáles son los frutos del amor. El gozo y cuáles son los frutos del gozo. Dígame un fruto del gozo. Fortales, el gozo del Señor es mi fuerza. Ese es un fruto del fruto. Pero no sólo hay uno, hay un montón. Entonces, si hay un cuate que está bien gozoso en la noche debido a unos, sus cuantos alipuses que se echó el día siguiente, lo que menos tiene es fortaleza, lo que tiene es una gran goma que para qué le cuento, ¿verdad? Si no es fruto del fruto, entonces el fruto es estéril. Ese es un tema que tenemos que desarrollar. Yo quiero desarrollarlo aquí en la iglesia. Porque eso le va a ayudar mucho a mi gente. Perdone que yo diga mi gente, pero es mi gente y yo soy de ellos y todos de Dios. ¿Verdad? Pero somos, somos. Si no fuéramos así usted no podría decir mis hijos, pero hasta la llorona dice mis hijos. Ok. Esa es una cosa. Ese es un tema que tenemos que desarrollar. No está desarrollado. Solo se lo estoy planteando. Le puse la mina, no chilena, pero la mina de oro, le metí un piochazo y les dije mis estimados, métanse en la beta. La otra cosa que quiero ministrarles, aparte del fruto del fruto, para que ustedes lo desarrollen, ay Dios mío, es que hay tantas cosas, ¿verdad? Es que el Señor y esto esto si ya lo estoy desarrollando yo en la iglesia, ayer lo empecé a desarrollar y les invito a que nos pongamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu como yo sé que estamos, pero que nos fortalezcamos más en ello. He estado ministrando acerca de las casas, pero déjeme déjeme explicarle de dónde viene la idea. Déjeme explicarle de dónde viene la idea. La idea viene de una palabrita aramea que se dice maranata. Maranata tiene tres significados. Es una palabra aramea que quiere decir Cristo vino. El otro significado es el Señor está presente. y el tercer significado es el Señor viene. O sea, el Señor vino, pasado. El Señor está presente, presente. El Señor viene, futuro. Pasado, presente y futuro. Maranata es una palabra extraordinaria, pero tiene que hacerse rema. Y sólo se hace rema en una casa espiritual en donde se enseña arameo espiritual. el ejemplo que yo puse anoche cuando empecé a tratar de administrar esto con los hermanos fue el siguiente. Estaba Paul Wilbur con nosotros y estaba cantando en español. Y cuando bajó de la plataforma yo estaba muy contento y le empecé a hablar qué bonito estuvo todo Paul sinceramente eso es una bendición y le seguía hablando. Yo estaba emocionado, emocionado y le estaba hablando en español y entonces el hermano Paul Wilbur se me quedó viendo, abrió los ojos y sarcásticamente me dijo ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, bueno! Todo bueno. Entonces me percaté de que no, que me recordé que él no habla español pero canta en español. Entonces si canta en español pero no habla en español las palabras que dice él sí la siente porque el himno lo canta en inglés y en español entonces sabe lo que quiere decir la frase completa. Entonces hay gente que solo dice Maranata pero no lo vive es más es más ustedes saben que hay en algunos algunas iglesias que ese nombre tienen y ¿dónde vas? Maranata pero un momento pero un momento pero en esa casa les enseñaron verdaderamente espiritualmente genéticamente ese arameo entonces lo que el Señor me llevó ahorita voy a empezar a predicar no se preocupe porque ese tema sí lo tengo que seguir desarrollando yo aquí también igual que el de los frutos entonces que existen seis casas en el Nuevo Testamento dos son hebreas y cuatro arameas las dos que son hebreas son Betlehem casa del pan que es nuestro encuentro con Cristo y Betávara que quiere decir casa del ferry que es el encuentro con Juan el Bautista bautismo en agua y con el Espíritu Santo y de ahí Betania Betesda Betsaida Betfague son cuatro casas arameas en donde le enseñan a hablar a uno arameo perdón me estoy dando a entender o no hermano cuando digo le enseñan a uno a hablar en arameo estoy diciéndole le impregnan le impregnan el sentir de palabras arameas que aparecen en el Nuevo Testamento por ejemplo Talitakumi Talitakumi ¿qué quiere decir? niña levántate entonces lo que estoy tratando de decir es que antes de llegar a a impregnarle la palabra maranata le tenemos que impregnar a nuestra gente levántate es que me caí levántate es que siento que estoy muerto levántate es que no puedo siete veces caer justo y aún en la séptima lo ayuda Jehová levántate levántate niña a ti te digo no te voy a levantar yo levántate esa es la expresión hebrea pero que solo se aprenden en las casas arameas es la expresión aramea que solo se aprenden en las casas arameas otro otro de los bueno ahorita casi le estoy soltando todo el caldo pero no ese es un caldo y es el señor está en la cruz y entonces dice Eloi Eloi lama sabachthani y ahí habló él en hebreo y en arameo Eloi Eloi lama es hebreo y los que estaban abajo se confundieron a Elías llama sabachthani los traductores se confundieron y pusieron ¿por qué me has desamparado? pero la Biblia pesita y otras Biblias que vienen del arameo dicen Dios mío Dios mío para esto he sido preparado no dice ¿por qué me he abandonado? y otra Biblia dice Dios mío Dios mío para esto he venido Bucis entonces perdón el Bucis también es arameo entonces esto esto lo que significa es que en la casa aramea en la casa aramea se le enseña estoy hablando espiritualmente se le enseña a la gente a morir están en la cruz en vez de estar refunfuñando en la cruz diciendo para esto vine no hay problema para esto vine Dios mío para esto eso solo se le enseña en la casa aramea estoy hablando de sentido espiritual estoy hablando con pastores y líderes estoy hablando de sentido espiritual eso no se lo enseñan en la casa griega en la casa griega lo que le enseñan es no pare de sufrir ya 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 basta usted tiene que tener dinero usted es hijo de un rey usted tiene que eso le enseña en la casa griega el griego es humanismo es la cuna el humanismo pero el arameo era un idioma que se hablaba hermanos solo lo hablaban en las casas era un idioma bueno era caldeo no van a creer el arameo es igual a diríamos arameo diagonal caldeo de donde salió abraham es como en clave hombre aleluya pero aparte de eso en las casas arameas se le pone nombre a la gente ahí en la casa es donde a usted le pusieron su nombre tú te llamarás fulano de tal el muchachito ni siquiera le dijeron si podía opinar hermano cuando sintieron tenía que responder ante un hombre caralampio algunos más misericordiosos solo le decían cara otros se lo cambiaron caramelo y otros bueno cara de hacha le decían a alguien ¿verdad? ¿a quién le decían así? ¿era un un expresidente o no? ah castigo pero entonces en las casas arameas vienen y agarran a un cuate y lo sacan de ahí y le dicen tú te vas a llamar Bernabé ese es nombre arameo que quiere decir hijo de la consolación esa es de las casas arameas se ministra eso entonces ese tema también lo tengo que desarrollar porque está muy grandecito solo estoy contando porque todas estas ideas me están revoloteando en la cabeza de todo lo que en su misericordia el buen Dios me ha permitido son como doce nombres mira está Barzabás Bernabé Tomás Tadeo Bartolomé desafortunadamente también está Barjesús pero bueno el tipo hizo cosas malas pero el nombre quería decir hijo de Jesús también está el otro que se llama Barrabás ese es nombre arameo pero estos dos hicieron cosas malas pero su nombre significan cosas buenas ¿verdad? bueno y así hay otros nombres que ustedes van a tener que buscar o venir cualquiera las dos cosas o las dos para ver si coincidimos en nuestro rompecabezas ¿verdad? ahora el tema que yo quisiera hablarles hoy no, no, no de veras es que sabe que es lo que pasa es que sabe que es lo que pasa que yo lo que estoy haciendo es que le estoy dando la perspectiva apostólica así entonces usted lo que tiene que hacer es agarrar esto porque usted es pastor y desglosarlo mire así hacía yo con mi apóstol yo me sentaba y oía a mi apóstol y él estaba predicando hermano estaba enseñando y de veras yo sacaba unos 16 mensajes o sea que tremendo otro y después a desarrollarlo es decir él trazaba una línea y de ahí yo seguía trazando esa línea pero él ya estaba trazando otra pero es lo que era perspectivas bíblicas eso es lo que hace un apóstol mire pues un apóstol cuando se ha metido en un mapa de Google Earth usted se mete en el mapa de Google Earth y le pone zoom pero alejamiento y usted mira todo el mapa de los Estados Unidos o de Guatemala le da otro clic se aleja más otro clic se mira toda la tierra eso cuando se mira toda la tierra es la perspectiva apostólica cuando se le acerca bastante es la perspectiva pastoral y cuando se le acerca a ese mapa a las ciudades esa es la perspectiva magistral pero es el mismo mapa entonces yo quisiera hablarles brevemente de veras en esa perspectiva porque solo se lo voy a poner pam 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 y me voy a basar en en un en una cosita pequeña para explicarle aquello que 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 me revolotea en la cabeza el tema eh eh que paso fíjense que no se que le esta pasando a mi a a mi computadora en esta cuestión permita me un segundo me voy a salir de aqui híjole y ni siquiera quiere no sera que es de dios eso dice un hermano por ahi ya lo vi pero vamos a ver no se porque vamos a ver aqui esta yo lo voy a poner aqui yo vamos a ver si no se que habia pasado pero no importa con el paso del tiempo uno se va medio acostumbrando a a estas cosas esa es otra cuestión que tenemos que entrarle a la tecnología hermano porque si no vamos a tener una brecha generacional y vamos a perder vamos a perder a la proxima generacion sabe usted que mi hijo me mando un 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 texto un mensaje de texto hace como unos 15 dias y yo le contesté no me recuerdo que fue lo que me dijo tal vez lo tengo bueno como es conversacion privada pero me mando un un mensaje de texto y yo le contesté y entonces me mando otro y me decía eeeh asi le entendio eeeh no sabia que mensajeabas osea yo entendí en el lenguaje espiritual tiranosaurio rex eso fue lo que yo entendí le mando a puchis maribus que crees oh que bueno y todo ahora nos estamos va a detestiar no podemos perder a la proxima generacion el corazon de los padres se tiene que volver hacia el de los hijos para que el de los hijos se vuelvan al de los padres tampoco los podemos detener en en nuestra en nuestro mundo eeeh espiritual si pero el otro mundo no hermano música si esto esta avanzado que y si uno ya no atina hombre ya cuando si hermano pero si ahora hasta se yo miro la gente con la computadora y la camarita y ahí están platicando y con la computadora y se están viendo de Japón a la otra parte del mundo y nosotros todavía y sin pagarme un leño porque se meten en internet se meten en una cuenta de Skype y están platicando chateando platicando que se oyen y que se miran y nosotros va y eso que nosotros somos de entre los cristianos a algunos de los que aplicamos mal la tecnología a nuestras cosas pero hay unos hermanos hermano que alabarán ya sabe que parecen que los amish usted no sabe quienes son los amish cuantos no saben quienes son los amish alabar los amish si es no se amish no los amish los amish son unos hermanos cristianos que no usan la tecnología no caminan en carro están en comunidades específicas en los estados en los estados unidos son granjeros lo hacen todo a puro pulmón no usan carros sino que esas carretas que van jaladas por dos caballos y ahí van ellos y su sombrerón las señoras se recuerda de la avena cuáquer así se viste en las mujeres por eso a ellos les decían antes cuáqueros cuáqueros entonces esos son los amish esos si cocinan riquísimo hermano riquísimo no tienen energía eléctrica no usan teléfono ¿quién dijo eso? pero nosotros no podemos vivir así vamos a perder a nuestros a nuestros hijos ellos o los perdemos o ellos nos pierden o los detenemos a ellos y les impedimos su futuro y su desarrollo porque la Biblia dice en Proverbios 24 3 4 y 5 en la Biblia Dios habla hoy creo no me recuerdo cuál versión dice toda empresa prospera manteniéndose al día en todo tenemos que mantenernos al día bueno no hay modo que entre en el tema ya estoy es que he hablado y hablado y hablado pero ¿me aguantaría usted un momentito más? va mire pues voy a tratar de ser concreto porque esto si yo ya se lo he explicado muchas veces esto que usted va a oír ahorita pero me quiero basar en esto para explicarle otra cosa para que encajemos el 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 rompecabezas la transformación generalmente Dios actúa en cuatro pasos para transformar digamos cuando se habla de la esposa se dice hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía eso tiene que cantar en los cantares eso quiere decir primero es hija del mismo padre pero ahí falta un montón ahí todavía no son cuates a ti no te hace amigo a ti no te hace amigo el hecho de que tu hermano sea tu hermano no te hace amigo de tu hermano o si me puede decir algún versículo bíblico para corroborar esto hay amigo que es más cercano que el hermano eso lo dice la biblia y dice así amigos hay más cercanos que el hermano digamos Caín y Abel no eran cuates pero eran hermanos Jacob y Esaú no eran cuates pero eran hermanos aquellos los hijos de Noé Cam Zed ¿quiénes eran? y Jafet esos no eran cuates entonces el ser hermano es la primera la primera faceta pero ahí estoy hablando de la iglesia ¿por qué es hermana? porque es hija del mismo padre pero después tiene que venir una intimidad que los convierte en amigos entonces son hermanos amigos pero después pasa al otro a la otra donde es paloma mía y esa esta ave tiene la tiene muchas características extraordinarias pero una de ellas es que esta esta vecía era de las que ofrecían en el altar del holocausto en sacrificio esto significa muerte otra característica voy volando porque tengo que llegar al punto principal que tengo mi corazón el otro punto de la de la paloma es que solo puede enfocar una cosa a la vez con sus ojos con su ojo no es como usted ¿verdad? digamos o como yo que yo estoy viendo al hermano en la cámara pero estoy viendo con mi visión periférica todo lo demás todo lo demás lo estoy viendo y que panorama que tenemos hermano en nuestra en nuestra vista la paloma no la paloma solo se puede enfocar en algo entonces ahí está hablando Jesús solo a mi me puedes ver ¿verdad? ese es otro ese es otro digamos primero hermana después fue amiga amiga pero texteaba con otros no cosas malas no cosas malas pero texteaba pero de repente su enamoramiento llegó a tal a tal punto que se convirtió en esa ave en paloma bueno y aquí hay otra cuestión porque las las palomas pueden volar entonces cambió de dimensión terrestre aérea entonces es una evolución por eso yo le llamo la transformación pero me quiero ir rápido porque no está ahí el punto central y después de eso viene la perfección perfecta mía miremoslo desde otro ángulo cantares 610 mire como dice primero está como el alba después hermosa como la luna después esclarecida como el sol y por último imponente como ejércitos en orden esa es otra cuestión el alba así rapidito hermano así rapidito cuando usted se levanta si se levanta tempranito y hay un buen sol póngale que está amaneciendo a las 5 y media de la mañana y usted se levantó a las 5 40 y se está desperezando ahí en el patio de su casa que tiene que tiene un jardín así inmenso hermano dígame hombre diga recibo hombre va tiene un jardín inmenso y el sol le pegó acá usted mira su sombra está allá y la sombra en la biblia generalmente en ese sentido esa sombra nuestra la nuestra nos habla de pecado entonces cuando el sol de justicia que es cristo amanece en nuestra vida a las 5 40 nos pega pero nuestro pasado todavía nos pesa hermano aunque ya lo perdonó él es difícil olvidarlo pero conforme el día se va volviendo perfecto el pasado se va volviendo más cortito y conforme se va poniendo el sol el pasado más corto hasta que el sol en su día perfecto y ya no hay pasado ahí es cuando le dice alba ahí es el alba pero después de eso le dice hermosa como la luna oh hermano porque le dice hermosa como la luna ¿ah? se refleja la luz del sol muy bien hablando con predicadores ese es el primer paso porque dice la biblia en génesis capítulo 1 creo que es el versículo 10 sin mal no recuerdo que Dios hizo dos lumbreras la lumbrera mayor para que señoreara en el día la lumbrera mayor es el sol en cuando trabaja el sol en el día y la lumbrera menor para que pero no dice para que trabaje sino que dice para que gobierne para que se enseñore de la noche entonces aquí lo que quiere decir es que cuando ya pasó del alba a ser luna entonces vienen noches de tristeza viene la noche triste de Hernán Cortés vienen noches como las que tuvo Aarón mejor sí Aarón de la tribu de Leví cuando le querían linchar en el desierto y entonces Dios dijo pongan la vara de Aarón y todas las demás y en una noche 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 de noche de noche duermen los que duermen y de noche se emborrachan los que se emborrachan así es en la Biblia o no una pregunta usted no duerme en el día solo la hermana no duerme en el día pero bueno son costumbres a ver a ver cuántos echan una siesta aquí no sé a ti mi delante de la mano quiero ver quiénes son mis compañeros aunque sea un día mire lo único que yo le pido es que no se echen la siesta cuando yo estoy predicando pero duermo yo en el día va otra preguntita ¿cuántos de aquí eran bolígrafos antes en el mundo? bueno ¿alguna vez se emborracharon en el día? ¿quiénes se emborracharon en el día alguna vez? quiero ver va entonces estará equivocada la Biblia estará equivocada la Biblia porque la Biblia dice de noche duermen los que duermen y de noche se emborrachan los que se emborrachan entonces no está hablando de cosas literales está hablando de cosas espirituales lo que quiere decir que el que está en medio de la noche y no está señoreando como la belleza de la luna entonces termina dormido adormecido como Jonás en el fondo del barco como Pedro allá en Getsemaní como Sansón en las piernas de Dalila se duerme se adormece espiritualmente hablando o se emborracha con el vino de la fornicación de Jezabel o se emborracha con el ajenjo de la estrella se emborracha con amargura entonces ¿qué es lo que pasa? en ese momento ay hermano es que son un montón de mensajes yo lo que pasa es que como yo lo he predicado todo esto yo quiero llegar a un punto entonces yo doy por sentado que usted también ya los oyó y ya los predicó pero si no yo lo vuelvo a predicar ese no es problema mire hermano la genética suya es para no tenerle miedo a los trancasos perdón no estoy diciendo que usted sea ligero lo que yo estoy diciéndole a usted es que no le tengan miedo a los problemas sino que enseñorece en medio de la noche cuando pasa eso porque voy así entonces se vuelve esclarecida como el sol ¿quién es el sol? entonces te vuelven esclarecido como el sol quiere decir que llegas a ser como Cristo y después de eso eres imponente como ejércitos en orden eso quiere decir que ya no vaya a estar solito sino que es un ejército somos un montón y vamos 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 en pos de lo que tenemos que ir todos juntos todos juntos ok sigamos adelante mire hermano perdón un momentito yo ya voy a finalizar pero me interesa mucho trasladarle el puntacho por eso regresé cada transformación cada paso digamos de de alba a luna hay obstáculos de alba a luna hay obstáculos de luna a sol hay obstáculos entonces ¿cuál es el papel nuestro? ministrarle a la gente para que salte los obstáculos y entonces pueda llegar a la próxima dimensión para que los venza pero si nosotros no sabemos que existen estas dimensiones nos vamos a meter en problemas ok así rápido mire sigamos viendo esto Ezequiel 47 rápido esto lo hemos platicado también agua los tobillos agua los tobillos es cuando uno empieza a caminar en el río de Dios ¿alguno de ustedes caminó allá en el río de su pueblo? ¿sí? ¿cómo era en la orilla? ¿verdad que en la orilla era bien bien incómodo caminar en el río las piedras como le molestaban sus pies ¿verdad? le molestaban mucho pero cuando eso avanza con el agua a las rodillas eso es humillación humildad y oración rodillas eso es lo que significa humillación humildad y oración comunión con Dios con el agua los lomos es cuando usted ahí ya no le afectan los pies mucho porque el peso suyo se redistribuyó entre el agua como todo lo que usted pesa todo lo que usted pesa todo lo que usted pesa todo lo que ¿cuánto pesa usted? póngale que usted pesa doscientas libras doscientas libras ala no hay mil y unos cincuenta si es más fácil saltarlo que rodearlo no hombre mire pues si usted pesa doscientas libras cuando se mete en el agua completamente ya solo pesa el cuarenta por ciento si peses en el agua porque todo su peso todo lo que usted pesa el sesenta por ciento es agua o sea si pesa doscientas libras lo que pesa bueno en algunos es pura grasa pero agua sería ¿cuánto? el sesenta por ¿qué? serían ciento veinte libras de agua por eso es que qué tonteala que les dan a aquellos cuando les dan las dietas y les ponen diuréticos hermano les dan diuréticos en los primeros tres días he bajado cuatro libras de pura agua de diuréticos eso no les sirve digo yo soy médico aquí tengo varios pero perdonen que me meten en su campo pero me imagino que ha de ser malo pues mejor haga ejercicio ah como no verdad como no el gimnasta mejor hagamos ejercicio el agua en los lomos ya no te causa problemas en tus pies y afecta tu simiente después nadando ahí está todo tu cuerpo son cuatro son cuatro ok pero miremos otra rapidito bueno cuatro jerarquías primero serafines estos están frente al trono de dios segundo querubines después arcángeles y por último ángeles estas cuatro potestades son las que nos ayudan a nosotros para pelear contra las defesios capítulo 6 cuando el apóstol pablo dice nuestra lucha no es contra sangre y carne solamente dicen algunas versiones interesantes por eso quiere decir que si podríamos estar teniendo lucha contra sangre y carne si por ejemplo por ejemplo por ejemplo podría ser hermano un ejemplo bíblico perdón estamos en autos de todo lo que estoy diciendo o no que estoy diciendo si yo les veo a ustedes los ojos les veo a ustedes aquí que están bien atentos me voy un poco para atrás pero que estoy diciendo hermanos que tal bienvenido a aguate la lucha no puede ser solamente contra espíritus sino también contra que la lucha no puede ser solamente contra espíritus sino contra sangre y carne también que en la mayoría de las versiones dicen nuestra lucha no es contra carne y sangre sino que es contra principados potestades gobernadores y huestes pero hay algunas versiones que dicen nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre entonces incluyen la carne y la sangre si, si no pero no es eso lo que estoy diciendo yo lo que yo estoy diciendo es nuestra lucha que en esas versiones dice nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre eso quiere decir que también estamos peleando contra carne y sangre entonces usted debe de comprender que digamos en el lugar en donde usted está ministrando puede ser que haya un brujo al que usted va a tener que ir a confrontar y eso es carne y sangre porque eso no es espíritu a ver a ver pero no, 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 no no, no bueno podría ser la suegra a ver empecé a oír un montón de amén espero que no pero volvamos al punto mire pues mire le voy a a dar un versículo bíblico o quisiera que usted me diera el versículo bíblico ¿dónde está el verso bíblico? dígame cuál no, 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 no el verso bíblico en donde en donde también peleamos contra iglesia pelea contra carne y sangre ¿ah? de otra vez sí sí porque Pablo dice cuando yo llegue le resistir perdón Juan dice cuando yo llegue le voy a resistir cara a cara pero hay otro mire Hechos capítulo 13 Bar Jesús Pablo se le puso enfrente y batalló contra él y no contra el espíritu inmundo que estaba en él sino que contra él le dijo hijo del diablo o sea ¿cuál era el pleito? ¿contra quién era el pleito ahí? ¿contra el diablo? no era contra el Bar Jesús hijo del diablo le dijo lleno de toda maldad y a mí me lo imagino hermano que se le puso así enfrente así me lo imagino así enfrente dice que viéndole a los ojos confrontación se le puso así hijo del diablo lleno de toda maldad ¿hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del señor? ahora ahora para que me dejes de estar viendo queda ciego por unos días pero lo confrontó entonces hermanos ustedes deben de saber que va a haber momento en el que usted va a tener que por favor no se va a ir a pelear con el cura del pueblo no me va a venir a decir cuando esté en el bote es que le pedí una buena pescosa como el hermano Sergio dijo que asombrero yo no le dije eso pero va a llegar un momento en el que usted va a tener que confrontar eso y no solamente orar eso es bueno eso es bueno pero va a llegar un momento en que la cosa se va a poner tan candente que usted va a tener que ir a batallar así pero ahora recordemos una cosa dice que nuestra lucha no es solamente solamente contra carne y sangre entonces menciona cuatro cosas principados potestades gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes eso quiere decir que son cuatro usted no va a poder batallar contra esas cuatro si no tiene estas cuatro no va a poder batallar en contra de las huestes si no hay ángeles entonces tienen que haber y por eso es que nosotros necesitamos coberturas porque hermano amado ¿cómo decir esto sin caer en llevar a la confusión a alguien? mire algunas sobre un alto hay otro más alto entonces mire pues tenemos una misión entonces viene Dios y pone apóstol entonces el apóstol cubre pero el apóstol no puede cubrir si no está cubierto entonces humanamente la gente lo primero que pregunta es si a usted quien lo cubre al apóstol digamos alguien viene y le dice a usted y a usted quien lo cubre ah bueno yo estoy bajo la cobertura del apóstol enrique algunos dicen yo estoy directamente con el señor no se lo creo no se lo creo déjeme explicarle no se lo creo no se lo creo pero volvamos a la carga con esto y a su apóstol quien lo cubre entonces entonces aquí es en donde entra en juego estos órdenes jerárquicos si usted me ayuda por favor en la Biblia de las Américas la Biblia de las Américas pero necesito la Biblia de las Américas en papel pero de la la grande la grande no la pequeña si la grande alguien tiene Biblia de las Américas en papel quiero ver esta 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 es Biblia de las Américas bueno seguro ah si esta esta bonita el libro de Judas el libro de Judas dice dice claramente ahí hermano es impresionante en el capítulo único pasamelo aquí mamita por favor si gracias 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 vamos a ver dice más estos blasfeman estoy leyendo el verso 10 más estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto por estas cosas no 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 es que había otra blasfemia es la 8 dice no obstante de la misma manera también estos hombres soñando mancían la carne me llama la 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 atención lo que dice rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas son estas las majestades angélicas entonces que es lo que pasa con estos que ellos rechazaron la autoridad soñando rechazan la autoridad que Dios puso en un hombre pero la puso Dios y al rechazar la autoridad que Dios puso en un hombre blasfeman con esa acción a estos esto pero esto lo que quiere decir es que una autoridad puesta por Dios tiene que tener este tipo de cobertura yo sé que ahí a partir de eso muchos pueden alegarlo pero yo también lo puedo tener amén que Dios lo bendiga y que la tenga pero entonces ahora venimos otra vez a la carga por sus frutos y no es una cuestión de por su poder de convencimiento porque yo conozco un montón de gente hermano que tiene un don para meterse entre todo el rebaño y cazaquearse a uno por uno de las ovejas y engañarlos pero después se dan cuenta que son nubes sin agua que dieron sombra mientras no vinieron vientos de doctrina porque cuando vinieron los vientos de doctrina se los llevaron a saber a dónde no tenían sustancia no tenían peso doctrinal Padre Santo ayúdame Señor por favor entonces devuelvo esta Biblia a los ojos de todo el mundo Gabriel es un ángel es lo último que yo supe según la Biblia yo no sé si Dios a ellos les asciende porque Gabriel yo mejor no hablo en contra de Gabriel bueno nunca me atrevería a hablar en contra de ningún ángel pero recordate que Gabriel fue el que el que dejó mudo a Zacarías ¿les saben que le digo? yo soy Gabriel que miro el rostro de Dios siempre y por no haberme creído te quedarás mudo le dice hermano así que yo ahí si no me meto hermano pero yo lo que veo en la Biblia es que Gabriel se le dice ángel y a Miguel se le dice arcángel y no hay el nombre de ningún querubín con excepción del que cayó ¿perdón? si, ah claro en el libro de Noca aparece un montón de hasta Rafael aparece ahí hermano y de otros ángeles que puede ser que estén pero como no están en la Biblia entonces yo mejor digo mmm ah un arcángel batallando contra un querubín y entre paréntesis yo creo que el ministerio apostólico lo cubren los querubines pues los serafines lo que están haciendo es delante del trono de Dios constantemente con dos alas vuelan con dos se cubren sus pies y con dos se cubren el rostro pero como puede batallar un arcángel contra un querubín porque eso sucedió también ahí en el libro de Judas cuando dice pero cuando el arcángel Miguel batallaba por el cuerpo de Moisés contra Luzbel el cual era querubín se dio cuenta que la la jerarquía era mayor entonces le dijo que el señor te reprenda de esa manera se puede batallar contra esas potestades que el señor que es más grande que tú te reprenda no te reprendo yo que el señor te reprenda de esa forma por eso miren hermanos esto es muy importante pero aquí tenemos que seguir hablando muchas cosas hermanos pero aguante mi hermano pues tiene 15 días de no irme hombre ya iba tratando de convencerlo yo sé que usted está de acuerdo ¿verdad? este cuando aquellos exorcistas ambulantes ¿se recuerda? dice que habían unos exorcistas ambulantes hijos de un sacerdote llamado Seba quisieron aplicar el último alarido de la moda en eso de echar fuera demonios y le dijeron a un endemoniado en el nombre de Jesús el que predica Pablo te mandamos fuera y el demonio les contestó que conocía a las dos potestades que les acababan de decir a Jesús conozco también a Pablo ellos tienen ese tipo de cobertura por decirlo así pero ustedes ¿quiénes son? ustedes son guerrilleros y se les tiró encima y los hizo pedazos y salieron corriendo desnudos manifestándoles en su cuerpo lo que estaba en su espíritu porque estaban desnudos espiritualmente no tenían cobertura entonces como no tenían cobertura espiritualmente salieron huyendo desnudos también así se les manifestó la cobertura va más allá de lo que la gente piensa desafortunadamente algunos que medio descubrieron algo la utilizaron para sojuzgar a la gente lo cual no es correcto bueno que manda si fueran tan amables de un micrófono mis amados se me durmieron todas mis gentes puchis o sea ellos si dijeron usted puede seguir todo lo que quiera pero yo a las 12 me voy ¿quién estaba hablando? en Romanos capítulo 13 versículo 2 dice por consiguiente el que resiste a la autoridad al ordenado por Dios sea opuesto y los que se los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación imagínate que cosa más tremenda ¿qué versículo es ese? bueno espérenme voy a seguir allá veo otra mano pero permítame un segundito voy a seguir porque no he llegado al punto al punto ala dirás este cuate hasta qué hora va a terminar no 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 se preocupe hermano mire le doy permiso que si le da sueño fíjese pues mire 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 que cosa es de buena gente yo hermano si le da sueño le doy permiso para que se pare vaya allá pida un cafecito no se quede platicando y ya se venga otra vez yo lo invito pues no quiero dormidos aquí si le da mucha hambre yo lo invito no ahí se hagan si este es nuestro día hombre hermano es el día que no tengo la oportunidad de ministrar aproximadamente 100 iglesias cuantos pastores hay aquí levanten la mano todos los pastores tiene que pastorerir entonces el jueves para mi es tan importante como el día domingo en el sentido de la cantidad de gente todos los días son importantes pero este día es muy importante bueno sigamos adelante como decía Mario Fuentes Ferrucchini hace años cuantos nunca oyeron de Mario Fuentes Ferrucchini todos oyeron ah vale mire este primer libro de redes esto estuve predicando el domingo antepasado lo puede conseguir así que solo lo voy a leer existen tres avivamientos el del viento poderoso el del terremoto el del fuego y el del silbo apacible recuérdese que el punto central que yo estoy tratando de manejar en este momento es que para hacer la transición de acá para acá van a haber obstáculos y nuestra tarea es ayudarle a la gente a quitarle los obstáculos o a que sobrelleven los obstáculos con eso pueden pasar al siguiente grado nuestro propósito no es ponerle trabas como hacen los profesionales no todos los profesionales de las universidades que le ponen trabas a los nuevos a los que se van a graduar para que no salgan nunca y no tener competencia entonces esa no es nuestra tarea es ayudar apoyar y empujar no descalificar ok llegamos al tema no todavía no vamos a ver este es tremendo Ezequiel 1.10 cuatro categorías hombre león buen águila son cuatro rostros pero cuando llegamos al capítulo 10 de este mismo de este mismo libro de Ezequiel miren lo que dice Ezequiel 10 querubín ¿cuál era la primera cara en uno días? ahora ya no es ya ahora ya no es hombre pero siempre va a haber una cara de hombre pero la primera que aparece es querubín el hombre lo relegaron al segundo lugar león y águila ¿quién dejó de estar? hermano hermano ¿quién dejó de estar? el buey eso quiere decir que la materia prima para el querubín es el buey y la materia prima para el buey es el toro pero tienen que haber transformaciones eso lo hemos platicado hoy si llegué hoy si llegué hoy si llegué miren ves solo una cosita eh todavía está bien porque si llevo ¿cuánto tiempo llevo de estar hablando? ¿como media hora? ¿como media hora? no, es que ¿sabes qué es lo que es que ellos es que dicen los que saben de pedagogía y todo eso que una hora es demasiado para absorber pero eso es en el mundo ¿ah? pero como ustedes son camellos ahora los ¿ah? esa es la casa griega ¿ah? no es la casa aramea ok ya no me dijeron hora y media hora y media ok ahora vendría nuestra relación con el Señor Jesucristo nuestra relación con el Señor Jesucristo sería primero con Dios pues con Dios primero hijo después hermano después esposa es bien confuso si lo agarramos así carnalmente esto es confuso pero primero es hijo después hermano y después esposa y por último madre es decir usted es hijo de Dios llamémosle mejor hijo de Jesús ¿verdad? hijo o hija de Jesús hermano o hermana de Jesús esposo o esposa de Jesús y madre de Jesús porque si la esposa se queda solo como esposa pues nunca va a ser madre si pues no va a dar el fruto en un matrimonio que es ese ¿verdad? el de los hijos los hijos también son vistos como fruto cosa de estima el fruto del vientre los hijos son fruto del vientre entonces lo primero que nosotros tenemos que analizar acá es número uno nosotros nos convertimos en hijos de Dios en hijos de Jesús hijos del hijo hijos del padre hijos del Espíritu Santo solo tenemos las tres las tres cosas procesos hermoso hermano miren como empezamos nosotros por eso es que Juan dice ahora mira el amor que nos ha dado Dios que seamos llamados los hijos de Dios pues nosotros somos hijos del hijo he aquí yo y los hijos que él me dio somos hijos del padre a todo aquel que le recibe le da potestad y llegar a ser hecho hijo de Dios el padre el padre de los espíritus y somos hijos del Espíritu Santo por cuanto él fue el que nos engendró y concibió al mismo tiempo somos hermanos porque la Biblia dice en hebreos que fíjense que impresionante dice el que santifica y los que son santificados de una misma naturaleza son por lo tanto él no se avergüenza de llamarles hermanos de hermano a esposa ya es otro nivel porque ahí es cuando y eso le pasó a Eva porque Eva era hermana de Adán y después se convirtió en esposa de Adán tenía la misma edad que Adán y era su hija también porque él la dio a luz su hija después su hermana después su esposa y después él mismo le puso un nombre a Eva y le dijo madre de los vivientes entonces una vez que nosotros nos convertimos en esposas es lástima que por último llegamos a este tema si quiere almorzamos y seguimos porque aquí habría que aquí habría que analizar algunos puntos hablando de serio hermano porque si no son muy confusos de esposa a madre nos vamos a encontrar con una serie de problemas yo prediqué eso el último lunes que estuve acá se lo prediqué solo que a los matrimonios pero le puse las enfermedades de la esposa basándome en que la esposa es hueso esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne todavía está aquí conmigo ¿verdad? ok entonces ¿cuáles son las enfermedades de los huesos? vamos a determinar cuál es la enfermedad que puede tener la iglesia por ejemplo por ejemplo por ejemplo mientras cayé envejecieron mis huesos entonces es una iglesia que no confiesa sus pecados entonces se le envejecen sus huesos entonces uno de los movimientos que nosotros tenemos que ponerle demasiada atención dentro de la iglesia es la administración la administración es importantísima porque es ahí en donde la gente se puede puede llegar y decir mire hermano yo tengo sin chismear pero todos nosotros necesitamos sacar lo que tenemos adentro hermano no se trata de que le pasemos el trailer a la gente no sea chismoso no sea murmurador pero tiene un montón de cosas adentro con alguien tiene que desfogarse con alguien tiene que llegar y decirle hermano mire yo siento esto y esto y esto y esto y esto y además el hermano me dice digilo que hable claro si todos los días llega y habla y habla y habla y habla de lo mismo entonces esa persona tiene serios problemas todavía pero la administración entre paréntesis solo una cosita más acerca es que perdone hermano a mi me da pena me da pena porque no es lo mismo estar hablando y sentir lo que yo siento que estar ahí sentado y decir a que horas termina este hermanito hombre agarra el micrófono que abuso el que comete por eso le digo no se preocupe si usted está aburrido le duele la cabeza el corazón o lo que le da yo lo invito a un café allá hay fresco de piña creo que hay mire vaya se sirve se pega un skin brazer y regresa pero como usted es camello verdad y los camellos aguantan ok que le estaba diciendo ministración dígale a la gente que usted tiene ministrando en su iglesia que no hable tanto que oiga que se siente y mientras está oyendo que esté orando padre por favor ayúdame dime que le voy a decir a este hombre por favor dime que le voy a decir que más hermano pues tal y tal cosa y que más pues tal y dígale porque ese ese lo que necesita es abrir su corazón y hablar y hablar y hablar y seguir hablando después usted se va a hacer la panorámica y usted le va a dar el otra cosa que le quiero recomendar que no se mantengan ministrando mucho tiempo ustedes como pastores es necesario que ustedes ministren es muy necesario que ustedes ministren pero si usted se queda solo ministrando 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 a que horas va a orar y a que horas va a leer la biblia a que horas va a aprender para poder enseñar si todo el tiempo se le va en ministrar y en ministrar y cuando suba no va a tener nada que decir y se va a disparar algunas ministraciones desde el púlpito y la gente se va a poner para trancados con usted entonces si entonces yo creo que lo que y otra cosa es que esto eso eso es gravoso hermano ya suelo estar oyendo clavos y clavos y clavos el que sigue ya el que sigue ya de repente ya no va a decir el que sigue sino que va a decir que pase el desgrado perdón ya va a estar usted hasta aquí ya le va a poner ahí el rótulo en vez de pastor Laura en América entonces un consejo ya ya vamos a ir finalizando no se preocupen un consejo que su gente que ministre no ministre mucho también que se dividan el trabajo equipe bastante gente para que entre muchos puedan ministrar y que se dediquen a otras cosas a cantar a adorar a orar otra cosa la gente que debería ministrar es gente que tiene dones discernimiento de espíritus es importantísimo para poder ministrar tener el don de discernimiento de espíritus la gente que ministra debe ser una gente que ora es gente que es poderosa en oración que cuando le digan mire ore por este porque está en chamucado que le entre pero a batallar hermano y hay que equipar porque de veras si no y además que esto se puede volver demasiado atractivo es impresionante como el mundo de los espíritus el mundo tenebroso le llama más la atención a los cristianos que el mundo angelical y entonces hermano y la llorona verdad y empieza a ponerle demasiado énfasis y atribuirle todo al diablo entonces tenemos que ser cuidadosos en eso porque de veras es demasiado atractivo yo sé lo que le digo si cuando yo saqué mi curso de Caibil en esa área yo lo saqué porque yo me atrajo tanto hermano porque yo miraba como salían los demonios hermano y las cosas sobrenaturales que pasaban impresionante era impresionante y bueno yo tuve el acceso por la gracia de Dios el señor tan lindo que es que ministré más afuera de la iglesia donde yo me congregaba ministré más afuera porque tenía algunas amistades y todo y por alguna causa esa conexión divina a lo Cornelio me permitió estar en un lugar específico para ver eso y el desarrollo es impresionante ahí es cuando uno se enfrenta hermano mira hay tantas cosas y por eso no se puede ir sin cobertura apostólica porque hay tantas clases de brujerías está la macumba está el vudú está la santería está la santa muerte está la la cómo se llama eso que hacen el machimón pero cada cultura tiene una forma de brujería distinta hombre entonces hay gente hay gente que solo se lanza a entrarle a a machetar a pelear pura traida decíamos nosotros cuando miramos que alguien peleaba así que se le dejaba ir a otro se pelea pura traida ni el primero va a aguantar cada bala ratito lo tenían acostado es que si peleaban las traidas ahora ya no ahora ahora parece que ya agarraron fuerza otra enfermedad para convertirse en madre de esposa a madre vamos a ver y ya se me fue el tiempo la una la tarde la una compañeros miren pues dice Jeremías que después de que de él estar mucho tiempo que no que que todas las profecías que daba eran juicio y maldición dijo ya no voy a profetizar en otras palabras ya no voy a hablar la palabra de Dios y ya no habló y lo que le pasó fue que sintió que sus huesos se quemaban enfermea los huesos fuego en los huesos enfermea la iglesia no sale a evangelizar no habla la palabra de Dios entonces tiene fuego en los huesos fibres altísimas entonces lo que tenemos que hacer hermano hay que sacar a la gente si mire mire por favor este es un consejo apostólico saque a la gente a evangelizar y hacer la obra pero no la saque los días de servicio ni los días que le van a afectar el servicio porque si usted lo saque al día que le va a afectar el servicio se van a desenfocar y van a dejar de recibir la palabra y no hay cristiano más debilucho enclenque que el que nunca oye la palabra ni la lee entonces referente a las jerarquías de las que hablaba de los querubines en ese que el capítulo 28 cuando hablan de de luzbel dice querubín protector de alas desplegadas si los apóstoles cubren y ahí dice que que él era un querubín protector que cubría yo pregunto apóstol a traéndolo a colación a lo que enseñabas no será él un apóstol caído uno en qué me basaría apóstol porque la biblia dice que en el final de los tiempos se va a prestar atención a doctrina de demonios y los apóstoles son los que sientan doctrina esa es mi duda gracias bueno realmente no él no puede ser un apóstol caído pero si ese verso que tú dices ahí se puede se puede ver con el contexto de corintios cuando dice cuando habla de los falsos apóstoles y dice falsos apóstoles y dice que y lo compara con luzbel cuando dice que él se disfraza de ángel de luz entonces que sus siervos también se van a disfrazar de ministros de luz entonces si ahí se hace una relación entre lo querubín y lo apostólico solo que en el lado negativo a ver perdonen que me haya sentado pero me voy a sentar aquí arriba mejor porque aquí me miran más este quien más eh eh Maco y Gabriel o Gabriel y Maco Dios te bendiga siempre en ese mismo sentido de de arcángeles ángeles y querubines cuando en el libro de Daniel se habla de que ha estado batallando contra un principado y después va a venir el príncipe de Grecia y va a batallar y dice y ninguno de vuestros príncipes me ayuda excepto Miguel ahí es ese principado a cual de los cuatro representa o por cual estaría cubierto por querubines por serafines querubines o o o a cual representa esa batalla mira mira el asunto ahí se vuelve más complicado de veras muy complicado porque digamos el príncipe que se le opuso a Gabriel que le llevaba la revelación de la semana 70 de Daniel a Daniel era el príncipe de Persia y yo creo que esa es una potestad bien elevada y que son potestades que están entre en los países entonces Gabriel es un ángel de alta jerarquía pero ángel es lo que yo logro ver perdón por mi ignorancia del mundo angélico pero es lo que yo logro ver que él es un ángel según lo describe la Biblia entonces él no es no no era especialista en guerra pero ha de ser terrible porque estuvo batallando contra el príncipe de Persia entonces llegó Miguel Miguel es guerrero entonces si se arremangó al otro pero y entonces ya dejó en libertad a Gabriel para que fuera a dar el mensaje que tenía que dar sin embargo ahí vemos yo a mi parecer vemos tres jerarquías la primera un ángel la segunda un arcángel y yo creo que el otro era una especie de querubín pero caído ¿verdad? ahora cuando nosotros vemos eso hermanos en este momento es bien impresionante porque el príncipe de Persia primero tenemos que recordar que Persia es Irán Persia es Irán hermano y se para se para el presidente de Irán a Madineyad se para en las Naciones Unidas y empieza a evangelizar a evangelizar pues a convencer a hablar de religión en las Naciones Unidas y está diciendo que su Mesías viene ya y su Mesías es el Anticristo ese es el príncipe de Persia hablando en las Naciones Unidas y por eso dice la Biblia que en el postre del tiempo se va a levantar Miguel el gran príncipe que vela sobre tu pueblo entonces en este tiempo este tiempo es Miguel este es tiempo de Miguel en donde se va a manifestar sobre el pueblo de Israel pero como nosotros somos la iglesia yo creo que a nosotros nos han puesto ángeles guerreros también que tenemos que conocer un poco más de esto pero no se mire esto el mundo angélico nosotros no lo vamos a conocer estudiando hermano perdonen yo soy amigo yo soy amigo de estudiar pero a lo que me refiero no es paso uno esto tiene que ser una experiencia real vívida con el Señor en base a lo que hemos estudiado a lo que ya sabemos corroborarlo como como probar a los ángeles pero si la iglesia ni siquiera sabe probar a los apóstoles como va a probar a los ángeles hermano si se le aparece mire pues si le aparece un ángel que es lo que le va a preguntar para ver si es de Dios la mayoría de la gente lo que dice es es Jesús ha venido en carne y si le contesta que no entonces el Mesías ha venido en carne entonces dice que no otros en mi tiempo decían que que se le que se le miraban los pies y que si los tenía torcidos entonces no eran ángeles de Dios pero yo no veo yo no veo el 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 texto la sustancia poderosa firme lo que estoy tratando de decir es el peligro en el que está la iglesia óiganme bien el peligro en el que está la iglesia el peligro en el que está la iglesia es que no han sabido distinguir ni siquiera apóstoles y toda la marabunta ha tenido el el puesto de apóstoles como eso como un puesto y cualquiera cualquiera es apóstol hermano cualquiera y y se puede pagar algunos profetas que si está interesado alguien yo le puedo decir los nombres de esos profetas para que y cuánto cobran para que lo lleguen a nombrar apóstol hermano eh y y y eso le está haciendo un grave daño a la iglesia ahora imagínese eso es con apóstoles se les presenta un ángel si no pueden probar a un apóstol como van a probar a un ángel solo déjeme mire mire pues mire sabe usted que uno de los hombres más grandes poderosos en el evangelio que ha existido fue un hombre que se desvió y fundó la secta de los solos Jesús y que a él se le presentó una potestad angélica y le dio su nombre no recuerdo exactamente ahorita el nombre de esa potestad angélica pero un nombre de una mujer pero era un ángel y lo desvió y este era tremendo hermano un hombre tremendo de Dios y murió aplastado por un trailer entonces Dios lo cortó ese mismo ángel se le presentó el año pasado el año antepasado a un evangelista de Florida que hacía unos milagros impresionantes hermano y que después empezó a tatuarse desde el cuello hasta abajo y a ponerse piercing y a chupar y subía bajo estado de ebriedad al púlpito y a acostarse con las mujeres del equipo y a saber si con los hombres también hasta ahí si ya no conozco pero con las mujeres de su equipo ministerial y hermano oígame los grandes profetas y apóstoles de los Estados Unidos los monstruos los de las mega iglesias le fueron a dar la diestra de compañerismo y a decir que él era el evangelista más grande y que se estaba esperando para el último tiempo en Estados Unidos y ahora pues obviamente está retirado del ministerio porque se le descubrieron las dos últimas cosas que le acabo de decir entonces la iglesia no puede ni siquiera distinguir porque alguien le puso las manos a un otro y el otro se cayó o le puso las manos y se sanó hay que rendirle cultos y prenderle veladoras puchica se le aparece un ángel saber que le pasaría por favor hermano amado mire mire nosotros lo hemos dicho muchas veces pero yo solo quiero hacerle énfasis a esto por favor que va a pasar el día que un hombre haga llover fuego del cielo que va a pasar que va a pasar que pasaría aunque sabemos que el anticristo lo va a hacer en la gran tribulación y yo ya no voy a estar ahí primero Dios en carne y sangre y si estoy en carne y huesos pero que va a pasar que va a pasar si eso se diera antes y de repente yo le digo eso no es de Dios que va a pasar con las ovejas oye que va a pasar con alguna de las ovejas va a decir hermano Sergio lo que tienes envidia porque él no hace llover fuego el cielo es lo único que hace es predicar entonces yo se lo estoy diciendo mire que se lo estoy diciendo desde ahora mire que se lo estoy diciendo desde ahora porque lo que va a venir sobre el mundo van a ser milagros portentos prodigios mentirosos que van a engañar a muchísima gente la van a dejar atarantada pero hermano si gente salmista hermano que dos tres himnos que cantaron y lo hicieron llorar ahora los defienden como que fueran Dios después de haberse desviado como se desviaron entonces yo 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 sí creo que la iglesia está en un grave peligro nosotros estamos ya trabajando en un en un presbiterio apostólico apostólico interdenominacional internacional para podernos juntar y orientarnos entre todos hermano porque yo no creo que un solo hombre vaya a a soportar los los embates que vienen dentro de poco es demasiado lo que lo que está sucediendo y el señor tu misericordia de mí me puso dentro de ese presbiterio y aquí estoy pero hay otro montón de gente que no ha doblado su rodilla delante o al no sé si contesté o o enredé más la cosa a ver por donde vienen las preguntas si contesté si ah bueno allá atrás había una pregunta allá mira con un maco mira yo creo que hay que entablar de alguna manera permíteme es que el hermano Gabriel me hace me hizo otra pregunta cómo se distinguiría un ángel de Dios yo veo en el en la biblia que que le pusieron pruebas a los ángeles y le hacían preguntas le hacían preguntas digamos uno de los casos es Gedeón otro de los casos es Manoa otro de los casos de Josué Josué le pregunta ¿eres de nosotros o de los contrarios? ese cuate le salió el bacala porque yo no soy ni de los tíos ni de los contrarios yo como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido hoy otra de las cosas que se puede probar a un ángel es que el ángel no acepta adoración porque eso lo vemos en el libro Apocalipsis que dos veces Juan trató de adorar y entonces el ángel le dijo no me adores porque yo soy consiervo tuyo y de los siervos los profetas adora a Dios entonces el ángel no acepta adoración el ángel de Dios no acepta adoración entonces claro que no nos vamos a poner para probarlo pero de alguna manera entablamos cuando se aparezca el ángel pues se van a aparecer hermano bueno de hecho ya se han aparecido pero se han aparecido velados ahora se van a aparecer que Dios nos ayude hermano donde donde bendiciones apóstol y bendiciones a todos hermanos amén yo quería nada más acotar algo con relación a la cobertura que tú decías hermano que estaba viendo algo muy precioso en el antiguo pacto en el antiguo testamento en la nube porque detrás de la nube iba el ángel y así estragos a los que se oponían a Moisés a María inclusive le cayó lepra era tremendo porque se opuso a la cobertura cubierta por la nube por el ángel y mi pregunta ¿tiene relación con los ángeles de las iglesias que habla Apocalipsis? gracias yo creo que sí absolutamente porque si vos te das cuenta hay jerarquías aunque algunos no las aceptan pero están muy claramente este es el libro de la revelación de Jesucristo que Dios le dio ahí hay dos jerarquías y la envió por medio de su ángel ahí hay tres jerarquías a su siervo Juan ahí hay cuatro jerarquías para que él se lo envíe a los ángeles de las iglesias hay cinco jerarquías y entonces el ángel de la iglesia se lo explica a la iglesia hay seis jerarquías y para que la iglesia lo predique al mundo ahí hay siete jerarquías entonces la revelación viene por jerarquías por jerarquías por eso cuando alguien empieza con vueltas de chucho ruin en la en la en la doctrina con cosas raras y que se lo reveló el señor directamente y él piensa que que su cobertura digamos aquí yo tuve un caso de un pastor que empezó con cuestiones judaizantes judaizantes y que Dios le había hablado y me empezó a decir que Dios le había hablado y dije a vos no Dios no te habló esto no te lo habló Dios y además yo soy tu cobertura si te hubiera hablado esto Dios a ti me lo hubiera dicho a mí porque es el no porque yo sea el más importante sino que Dios me puso en una posición entonces Dios Dios hermano Dios respeta sus lo mismo que él puso eso lo podemos ver en la Biblia entonces le dije vos no estás en eso y entonces empecé a ver lo que decía todo esto lo sacaste de internet y me dijo si es cierto algunas cosas no algunas no todas las sacaste de internet y ahí terminó judío se llevó a otros se llevó a otros y ahí están hermano y una persona analítica y es que el evangelio no es con análisis humano sino que es un análisis del espíritu entonces la revelación tiene jerarquías la revelación Dios Dios la revelación a las jerarquías ok a ver donde va el micrófono preguntón por allá y por acá y por todos lados aleluya ya llega el olor de la carne buenas tardes hermano Sergio buenas tardes hermano podría hacer una aportación claro donde estás si allá gracias fíjese que viendo en el proceso de la transformación veo que en marcos 16 17 dice que una de las señales de los que creen es que van a echar fuera demonios pero pasa un proceso en el en el en el inicio de la iglesia hasta llegar a Efe perdona en lo que estás hablando hermanos de de sonido ah fíjate que aquí se le puso rojo querrá decir que está muriendo el la batería la batería pues por favor si entonces le decía que yo veo que de marcos 16 17 en adelante hasta la hasta la iglesia de Efe eso pasa un proceso pero en cuando Pablo saluda a la iglesia de Efe eso le dice a los santos y fieles entonces ya se mira una iglesia que tiene madurez entonces veo en ese proceso que la iglesia de ese tipo ya es la iglesia que está cubierta y entonces le revela la lucha que no es contra carne y sangre sino contra principados potestades gobernadores y huestes espirituales entonces esa gente que ya tiene la madurez porque ha sido santa y porque ha conservado la fidelidad puede entrar en un proceso de batalla espiritual contra ese tipo de jerarquías espirituales respaldado a sí mismo por los santos mira definitivamente eso eso es algo que no se debe de 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 demandar al frente de batalla a los que no han crecido así es en la biblia claramente se nos dejaba ver que tenían que cumplir cierta edad y ciertos requisitos y no podía ir a pelear cualquier miedoso no podía ir a pelear cualquier clase de gente entonces eso es una sombra es una figura los que van a entrar en batalla espiritual porque ustedes saben que se ha hablado demasiado de batalla espiritual la guerra espiritual y que vamos a hacer guerra y la ventana 1040 y hay gente hermano irresponsable yo 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 no sé que es lo peor irresponsable o ignorante que lo que han hecho es meter en el callejón de las trompadas a los pobres hermanitos y se los llevan los suben a montes a batallar sin que ellos tengan la estatura para poderlo hacer y se les desencadenan unas persecuciones hermano que de ahí en adelante no se les separan los demonios porque no estaban ellos preparados para ir a hacer semejante tarea hay gente que hasta viajes han hecho que vamos a ir a no sé dónde que vamos ¿cómo es que se llama? hay un montón de sitios que los fundaron los españoles que se llaman Santiago Santiago de Chile Santiago Atitlán Santiago no sé cuánto Santiago no sé entonces eso alguien descubrió que era por Santiago de Compostela y que era una potestad y que había que ir a todos los Santiago del mundo para desautorizar y patallar contra esa potestad si fue un rema deberían de haber buscado un equipo espiritual SWAT para ir a hacerlo pero hasta libros sacaron y la gente compraba sus pasajes compre 10 y le regalamos uno y se pusieron a viajar y de ahí resultaron un montón de endemoniados entonces tenemos que ser cuidadosos con eso no podemos mandar a la guerra a cualquiera tiene que ser alguien bien entrenado hermano y otra cosa la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales pero interesante la palabra milicia quiere decir carrera apostólica entonces sin apóstol no se puede hacer una verdadera batalla espiritual no se puede nosotros tenemos que aprender a decir por la espada de Jehová y la espada de Jehová sigamos 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 aquí hay otras por favor clemen después allá Bayron y después te iris para acá adelante hermano gloria a Dios a ver si todavía 1 y 25 a ver si todavía alcanzo a ver la letra acá primero Dios que sí clemen que tus ojos nunca se apaguen gracias hermano esto lo recibo primera de Juan capítulo 2 versículo 24 en adelante el apóstol Juan aquí nos enseña como nosotros vamos a detectar la mentira como vamos a discernir el error y aún los espíritus habla de todo eso Juan ahí dice acá en 24 1 Juan 2 24 dice lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permanecéis en el hijo y en el padre eso es para probar los ángeles si todos los espíritus parejo amén y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él entonces dice acá que Juan dice que la unción es la que nos va a enseñar todas las cosas y mismo Cristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia entonces apóstol quisiera comentarle algo y que usted lo analice y que usted como cabeza de esta misión pues este díganse también o está mal hace poco yo recibí una visitación de dos seres altos blancos entonces ellos me hablaron en la visión me hablaron y me dijeron tú no te vas a meter a la política pero deja que tus hijos participen entonces yo me acordé a la vez que usted ha enseñado acá también de que los ministros no deben de participar pero deben de permitir que sus miembros participen no sé si estoy mal o estoy bien si yo lo que lo que insisto es número uno que si alguien tiene la vocación para hacer algún algún trabajo a nivel civil o político que seguramente Dios le dio esa vocación y que cuando el justo gobierna pues el pueblo se alegra pero que no debe de haber un ministro del evangelio metido en eso y tampoco debe ser utilizada la iglesia como como plataforma política esas dos cosas son las que yo veo pero eso no quiere decir que dentro de la iglesia no haya gente que que tiene un puesto de esa naturaleza porque si no aliviado está el enfermo entonces estaríamos vedados nosotros de tomar decisiones que se tienen que tomar en una nación y que esas personas pueden ayudar pero la iglesia en sí y el ministro en sí no debería de participar a eso me refiero está muy bien también Juan enseña acá hermano de que de que la forma de probar los espíritus son de Dios o no son de Dios es lo que usted decía verdad el apóstol Juan dice de que preguntemos al espíritu sea humano o sea espíritu porque espíritu se entiende ángel se entiende también este humano sí algo un espíritu encarnado verdad un humano entonces dice que preguntemos al espíritu si Jesús realmente vino en carne a la tierra sí Juan nos da esa receta verdad y si el espíritu contesta que no vino en carne que es del anticristo es del anticristo ahora sí gracias Clemen te agradezco mucho llevársela ya a Bayron mientras se la llevas quiero decir algo algo al respecto miren hermano la unción es definitivo lo que acaba de decir Clemen la unción sin embargo el hombre que yo les acabo de mencionar este que fundó la secta de los solo Jesús era un hombre muy ungido saben que saben que creo yo que abre las puertas a cosas no adecuadas las pasiones dos pasiones específicamente les puedo mencionar en este momento el orgullo y la envidia el orgullo y la envidia pueden echar a perder a cualquiera de nosotros oiganme bien el orgullo y la envidia porque la Biblia dice que delante que antes de la caída está la altivez de ojos el orgullo y la envidia esto van a ser estragos en nuestra vida entonces yo creo que estos hombres eran ungidos y viendo las obras que Dios hacía a través de ellos se la creyeron y cuando se la creyeron se fregaron hermano porque pero no solo ellos arrastraron hermano a cientos a miles de personas a ver va apóstol bendiciones una consulta con respecto a esta situación de los órdenes jerárquicos yo recuerdo que alguna vez tú nos enseñaste con respecto a que no existe el apostolado femenino yo he visto algunas misiones y algunos ministerios donde pues de alguna forma han crecido paralelamente con algunos de nuestros ministerios que venían con una doctrina sana pero que de un tiempo para acá han empezado a promulgar apóstolas yo tal vez soy un poco neófito en ese aspecto no sé si tú me puedas aclarar algo al respecto yo entiendo y comprendo y creo lo que tú nos estás enseñando pero como hago yo para porque me lo han preguntado mucho a través del canal de televisión sí mira Marito hay varias cosas que nosotros podemos ver en ese aspecto yo he dialogado con varias personas que insisten en esto que tú dices yo les he planteado mis preguntas y nunca me las han respondido nunca este hace un tiempo un hermano del Perú me mandó una invitación para que fuera una su actividad apostólica y yo quería ir y preparé mis cosas pero antes de ir le di click al póster y vi que tenía dos apóstolas cuando yo y bueno yo las conocía las dos buenas mujeres no tengo nada malo que decir de ellas buenas mujeres pero no apóstolas no apóstolas pero me consta que no apóstolas me consta pues yo le mandé a él una carta y le dije mira porque vos estás poniéndoles el título de apóstolas a ellas y me podrías explicar en qué te basas no me contestó entonces le mandé yo yo me baso que no hay en esto me podrías responder por favor no me contestó pero te quiero decir que esta es una corriente que viene de Estados Unidos quien más empezó a contaminar y por eso y perdonen que digan nombres pero por eso yo me separé de ellos fue de Crusaders Impact John Eckhart Álvaro Robles para no decir nombres Coy Way porque ellos empezaron a nombrar apóstolas entonces yo le empecé a hablar a ellos y les dije ¿por qué? denme una base bíblica y la base bíblica que ellos me decían era ¿por qué no? y la base bíblica que yo les decía ¿por qué no? porque la Biblia dice no permito que la mujer didascos ni que usurpe autoridad y entonces les explicaba yo a ellos que 95 veces aparece la palabra didascos y siempre está relacionado con apóstoles y lo que Pablo como perito arquitecto de la iglesia no permite es que la mujer enseñe de manera didascos una mujer no puede enseñar de manera didascos si tiene esa limitante no puede ser apóstola pero puede trabajar en un ministerio apostólico como una delegada como lo hacía Priscila juntamente con su esposo Aquila y no como dijo aquel hermanito las hermanitas Aquila y Priscila o sea el cuate estaba en la calle ahora en el caso de otros oiganme bien y esto lo puedo sostener en el caso de otros que tal vez los conozco un poco más cercanos que pecaron adulterando y para que su mujer no les causara daño la nombraron apóstola como quien dice vaya pues pero hermano eso es jugar con algo sagrado entonces eso es jugar con algo sagrado y yo quiero decirles otra cosa más ya les dije que me separé de Crusade y yo ando estamos formando con otros hermanos una red internacional apostólica dentro de ellos está el hermano Norberto Carlini en Argentina que ustedes lo van a conocer pronto primero Dios un hombre de Dios y hemos estado platicando con él algunas de estas cosas y hermano Fernando Ortiz también hay otros hermanos que estamos formando una especie de red ministerial de gente madura que nos queremos someter unos a otros pero yo me salí de IMPAC por esa causa después IMPAC empezó a enseñar en la doctrina del reino ya los siete montes y que el apocalipsis es histórico después aquí en el consejo apostólico también me salí por esa misma causa porque yo le decía mucha mucha ¿por qué van a seguir ustedes nombrando apóstoles acá si todavía ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo cuáles son las señales y cómo se puede distinguir a un apóstol y ellos sabían yo les decía yo no creo en apóstolas y ellos no abordaban el tema nunca lo quisieron abordar con argumentos teológicos entonces estábamos en problemas miren por favor dejen de grabar mucha fuera internet fuera grabación fuera CD fuera cassette fuera todo y fuera celulares que tienen grabadoras gracias gracias gracias